VUELTAS, VUELTAS, DA VUELTAS, BRINCA, BRINCA, DAME LA PATITA, DAME LA PATITA, AH, QUE PERRO TAN DESOBEDIENTE, YO CREO QUE NECESITO AYUDA PROFESIONAL. EH, QUIERON AMIGO, QUE PASO, OYE, FIJATE QUE TENGO PROBLEMAS CON MCLOVIO, TU CREES QUE ME PUEDAS AYUDAR, O EL MCLOVIO TIENE PROBLEMAS CONTIGO, BUENO, LOS DOS, NO? Jajaja, ACUERDATE QUE YO ENTRENO GENTE COMPADRE, SI VENTE PARA ACA, VENTE AL RANCHO, DALE, Ahorita VAMOS PARA AÍA, VÁGONOS, ÓRLE, BUENOS DíAS, COMO ESTÁN? BIEN BIEN, A QUIEN TRAIS A QUIEN PUE? MIRA, CESAR MIJÁN TE PRESENTO A MACLOVIO, MACLOVIO VIENE CON SU BANDANA, CUANDO ENDAMOS CAMINANDO DE REPENTE ME JALA DEMASIADO LA CORREA, Si se la quito, a veces una vez me dejó, casi se perdió. El perro es sensible por naturaleza. Ahora, si no lo dejas de esa manera, se hace muy fuerte. Mira. Exacto, se hace muy fuerte. Lo que quiero que te des cuenta es qué tanto, qué tan difícil es caminar con tu perro con este tipo de... Correa. De correa. Este es un arnés, una cosa que va en el pecho y lo que pasa es que este tipo de equipo fue hecho para que el perro tire los perros de Alaska o para que el perro haga el tracking, el rastreo. Entonces, este le da completamente movilidad para que la nariz baje al suelo o para que él tire y no tenga restricción en el cuello o en la cara. Mira, esto se llama halter. Simplemente ayuda para que él no tenga que tirar con el cuello. Entonces, es básicamente con la... Le hiciste un bozal con la misma. La misma. Es lo que tienen los caballos, así. Mira, aquí es lo único que vamos... Acuérdate que lo único que estamos haciendo es que él se tranquilice al caminar. Mira la correa ahí. Ajá. Suelta. Eso es lo que busco. ¿Qué diferencia? Alguien que sabe... Mira. ...y un dueño medio burro como yo que está jalando la correa. Además de caminar, César me demostró cuál es la mejor forma de introducir a Maclovio a los demás perros, algo que muchos dueños debemos aprender. Él, como nuevo, tiene que dejarse oler. Entonces, eso es una cosa normal en el mundo animal. Como nuevo, él al lugar de estar queriendo jugar, tiene que paralizarse. Es como cuando tú llegas a un lugar y eres nuevo, tú te tranquilizas para que haya confianza. Te presentas. Pero si tú llegas como nuevo, ¡ye! Muchos van a tener problemas con tu forma de ser. Yo tengo año y medio con Maclovio y tú en cinco minutos lo puedes controlar. Pero es el tiempo, ¿no? El timing. Es como... Es como magia, hipnosis. No sé qué es eso. Y es que César Millán es el entrenador canino más reconocido a nivel mundial. Oriundo de Sinaloa, México. Me contó que su pasión por los animales comenzó desde pequeño aprendiendo valores familiares que le inculcaron sus padres y abuelos y aplicarlos a los animales. Respeto, confianza, no, lealtad a la familia. O todas esas cosas que son súper importantes. Al mismo tiempo se practicaban con los animales. Entonces, esos fueron mis maestros. El instinto y el amor. ¿Cuándo y cómo llegas a Estados Unidos? Me vine cuando tenía 21 años de Culiacán, Sinaloa, un diciembre, diciembre 23, hace 26 años. Yo voy a cumplir 47. Me vine a los 21. Y llego a Tijuana. En ese entonces existía los autobuses tres estrellas de oro, compadre. Y los baños salían horribles. Y pues así, llegué a Tijuana y inmediatamente en cuanto se estacionó el autobús, me fui al borde y mi trabajo fue dos semanas sin parar. Entonces, la música cuando oyes la migra, a mí me agarró 500 veces, digamos. Ahí te das cuenta por qué le escribieron. ¿Cómo logra un inmigrante de Sinaloa que cruzó un documentado que ni siquiera hablaba inglés, convertirse en esta sensación mundial que es ahora ya César Millán? Bueno, yo creo que la fórmula es muy sencilla, ¿no? Es la pasión, es la fe y el instinto, ¿no? Porque, mira, hay dos escuelas, la escuela del libro y la escuela de la vida. Entonces, yo ya venía con muy buena escuela de la vida, ¿no? Ya hay a Street Smart, que le dicen acá en los Estados Unidos. Y pues yo tengo bueno Street Smart, y tengo una pasión muy grande, un conocimiento, una fe muy grande en mí, una fe en, pues, que sí, como dice Dios, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Y pues no he parado. Por eso tenemos ahora 43 hectáreas, estamos abriendo más centros para perros y hago cosas mucho más grandes. Bueno, para despedirnos, César, te voy a mostrar algo que de verdad sabe hacer Maclovia, que yo no se llame Maclovia, come on. Sit. Shake. ¡Ay! Shake, eso, dile gracias, César, gracias. Buenísimo, 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 compadre. Buenísimo. No estaba tan más. No, estuvo buenísimo, buenísimo. ¡Qué lindo Maclovia! Sí, me encanta, qué orgullo, qué orgullo, César, de verdad, un representante de lo que somos los hispanos, de ese sueño de llegar sin saber nada, pero con las ganas y la pasión que lo han convertido en lo que ahora es. Me llena de orgullo esas historias. Sinceramente, el mejor, el más que sabe de perro. Te juro que yo sabía. ¿Ya ven a qué venimos los inmigrantes? Por si no lo tenían claro, ahí está la prueba. ¡A que vean! ¡A que vean! ¡A que vean! ¡A que vean!